Hola y bienvenidos a un episodio más de Lidera, construyendo sociedades del conocimiento, esta iniciativa de Fundación Esquipulas para la paz, democracia, desarrollo e integración y la Fundación Paz Global. Y miren que me estoy sonriendo desde el inicio porque qué bueno es poder conversar entre amigas y hoy pues yo tengo el gusto de darle la bienvenida a Lidera, a una muy querida amiga, a la doctora Betilde Muñoz, que te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, una mujer a la que quiero, admiro y respeto muchísimo y admiro, ustedes van a ver por qué, la admiro como se merece, yo creo que me hace falta todavía admirarla más, ella es la directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA, ella es venezolana, tiene un doctorado en Ciencias Políticas, también una maestría en Relaciones Internacionales, además también es directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA, durante más de 15 años ha liderado la implementación de misiones, proyectos e investigaciones en temas como democracia y elecciones, equidad e inclusión social, entre otros, y bueno ha participado en más de 50 misiones de observación política y electoral, es cofundadora de la red de politólogas no sin mujeres, en la que yo me siento muy orgullosa de ser parte, porque esta red busca visibilizar y mapear a todas las mujeres que trabajan o inciden en ciencia política en la región. Ha editado y publicado una gran cantidad de artículos y volúmenes sobre temas de la realidad latinoamericana y la verdad es una de las mujeres más poderosas, diría yo, de América Latina, siempre haciendo cosas positivas y hoy pues tenemos el gusto de conversar en LIDERA de todo un poco, pero especialmente sobre el tema de derechos humanos. Así que Betilde Muñoz, la doctora Betilde Muñoz, a quien de cariño le decimos Betica, bienvenida a LIDERA. Muy buenos días, Olinda, estoy feliz de estar contigo y muchas gracias por la invitación y esa súper gentil introducción. Para mí, más bien el honor de estar aquí en la Fundación y acompañarte en un proyecto tan importante para construir ciudadanía. Muchísimas gracias. Bueno, y es que hemos sumado esfuerzos ya en diferentes momentos. De hecho, hace poco tuve el honor de estar dando una clase en la cuarta edición ya del Diplomado en Derechos Humanos que impulsas desde la OEA. ¿Y qué te parece si empezamos un poco desde el principio para toda la gente que nos ve? Precisamente porque cuando hablamos de organismos multilaterales, de organismos internacionales, de temas como Derechos Humanos, probablemente allá afuera hay algunas lagunas, ¿no? Hay algunos vacíos de cuál es la naturaleza de la OEA, qué es lo que finalmente hace la OEA y dentro de esa organización o institución un departamento de igualdad, de equidad, de derechos humanos. Todos estos temas que yo estoy segura, estoy segura que en pleno siglo XXI, en XX, XXIV, hay muchas dudas allá afuera y creo que qué mejor que especialistas y expertas como tú para aclarar un poco el panorama. Así que, bienvenida nuevamente. Excelente. Bueno, de nuevo gracias y creo que empiezas con un tema muy pertinente y es entender qué es la organización de los Estados Americanos, Americanos, la OEA, qué funciones tiene, bajo qué pilares de trabajo se constituye y cuál es la agenda específica en materia de derechos humanos y de ahí podemos empezar a desglosar un poquito más. La organización de los Estados Americanos, la OEA, es el órgano político regional más antiguo que tenemos. Fue establecido por los estados de todo el hemisferio occidental con el propósito de servir como el espacio para el diálogo político, para la construcción de consensos enfocados en cuatro pilares básicos que realmente son la agenda de realidad latinoamericana más esencial. Me refiero al pilar de democracia, el pilar de desarrollo, el pilar de seguridad y el pilar de derechos humanos. Y en estos cuatro pilares de trabajo, la OEA ha estructurado una acción de trabajo que trata de incidir tanto a nivel de los gobiernos, es decir, los estados, en el sentido de que los estados cumplan con sus obligaciones para acercar derechos a la ciudadanía y además trabajar para impactar la realidad cotidiana de la ciudadanía, que eso es lo que obviamente siempre cuesta más porque traducir cosas que están escritas en documentos. En la realidad vivida de las personas es un reto cuando tienes pocos recursos, cuando hay tantas otras preocupaciones que, digamos, se tiene que enfrentar una organización como la OEA o se tiene que enfrentar el liderazgo regional y cuando hay también una serie de obstáculos que impiden el lograr más democracia, más desarrollo, mejor seguridad para la ciudadanía y un goce pleno de derechos humanos. La OEA, entonces, se constituye como el espacio donde se sientan todos los países de América Latina, el Caribe y Norteamérica. En igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones todos tienen voz y todos tienen un voto, ¿correcto? A diferencia de otros espacios más subregionales que, de todas maneras, tienen fines en común con la OEA y que son súper importantes, pero que tienen, por ejemplo, la subregión de Centroamérica o CARICOM, que es en el Caribe anglosajón, o MERCOSUR, en la parte más sur de nuestro hemisferio. En la OEA, digamos, que confluyen todos en igualdad, con misma voz, mismo derecho al voto para definir cosas, acciones, planes de trabajo basados en el consenso. Siempre con esta idea de que no se pueda imponer decisiones unos a otros, sino que entre todos consigan un punto en común, un middle ground, como dicen en inglés, un punto medio, para poder ejecutar acciones que beneficien a toda la región. Bueno, y es que esto del consenso, este mecanismo de la toma de decisiones, que se comparte también en SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, ese espacio de integración subregional al que te referías hablando de Centroamérica, también toma decisiones por consenso. Y muchas veces, no sé si estarás de acuerdo conmigo, desde afuera el consenso se ve como un derecho de veto, o te dice, bueno, pero es que estos organismos no avanzan más, no se logran poner de acuerdo, y hay una crítica muy fuerte a las instituciones, precisamente porque respeta a todos los estados miembros por igual, con un voto por país, independientemente del tamaño, de la economía, de muchos otros factores, cada país se sienta en estos espacios en calidad de iguales. Ahí creo que hay dos principios claves que tenemos que tener en cuenta. Uno es la de la soberanía de los estados, en el sentido de que una de las reglas básicas de interacción a nivel multilateral es el respeto de la soberanía, de la capacidad de decisión, del control del territorio de los países que están participando en este tipo de foros multilaterales. Y uno puede decir, bueno, eso puede ser impedimento para lograr cosas, pero es esencial realmente para que unos países no se impongan ante otros, y eso nunca lo vamos a querer. Por eso el principio de llegar a decisiones por consenso está basado en el respeto mutuo de la soberanía de los países. Pero hay otro también, y yo entiendo eso que tú mencionas de la crítica de estos organismos multilaterales, es puro hablar, no siempre llegan a acciones súper decididas y concretas, pero realmente si uno quiere efectivamente tener un diálogo constructivo o definir acciones que efectivamente sí se van a poder implementar transnacionalmente, tenemos que ser respetuosos del derecho que todos tienen de opinar y de votar y de, como digo, encontrarnos en el medio, porque si no, de nuevo vamos a llegar a situaciones donde unos imponen al resto de los demás o un grupo menor impide que se lleguen a avances porque pueden bloquearlo con el voto. Entonces, eso es un poco el espíritu que está detrás de tomar decisiones por consenso. Pero además, bueno, escuchándote, y esto tiene que ver con nuestro segundo tema, que es el tema de los derechos humanos en sí, si nos ponemos a pensar detenidamente toda esta construcción de esta infraestructura internacional y todo lo que hemos creado como humanidad después de la barbarie, porque en realidad durante la mayor parte del tiempo de nuestra historia como humanidad la hemos pasado en la barbarie, la hemos pasado en guerras, con una violencia extrema, sin respetar al otro, sin toda esta concepción moderna que tenemos de una convivencia más pacífica, en desarrollo, más en armonía y es precisamente ahí donde también creamos todo este concepto de los derechos humanos. Entonces, cuéntanos un poquito de dónde surgen los derechos humanos, cuándo se empieza a hablar de ellos, qué significan y sobre todo qué significan para el ciudadano de a pie que quizá muchas veces está sobreviviendo todos los días en su trabajo y dice todos estos hablando derechos humanos y no se da cuenta que ya los vive, pero cuéntanos tú un poco más. Excelente y me gusta que comenzaste con la pregunta de los organismos multilaterales y el sistema internacional y global porque vienen de la mano, la constitución de organismos como la ONU, la OEA, entre otros, CARICOM, SICA, son resultados de un proceso, de lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial, después de años de peleas entre Estados y una permanente situación de conflicto, que bueno, nos hizo tener dos grandes guerras mundiales en el mundo, ¿verdad? Se establecen estos organismos y a la par una serie de convenciones y grandes acuerdos por consenso, ¿verdad? Lenguaje acordado por consenso, que establece lo que son las obligaciones que tienen los Estados para con su ciudadanía, ¿verdad? Y los derechos que realmente son los mínimos que la ciudadanía debe disfrutar y que el Estado debe garantizar, ¿no? Y en este sentido se aprueban y a nivel interamericano estamos hablando de la Convención Americana de los Deberes y Derechos del Hombre en la concepción anterior de hombre, ¿verdad? De las personas y una serie de otros instrumentos normativos que establecen los consensos sobre las obligaciones que los Estados deben asegurar a su ciudadanía. ¿En qué dimensiones? Estamos hablando de derechos políticos, derechos civiles, ¿verdad? Derechos económicos, sociales, culturales y la última, digamos, wave, ¿no? Ola de derechos que también incluso incluye los derechos ambientales, ¿no? En el marco de la OEA, por supuesto tenemos la Convención Americana, la propia Carta de la OEA también establece obligaciones sobre qué debe asegurar el Estado que va a gozar la ciudadanía y también contamos con otro instrumento que es el Protocolo de San Salvador, que específicamente se relaciona con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿verdad? ¿Qué son? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Cosas tan concretas como, por ejemplo, el derecho a expresar libremente nuestras opiniones sin temor a represalias del Estado. Si yo quiero criticar una política pública, públicamente en los medios de comunicación, poderlo hacer sin que eso represente que me pongan preso o presa o que yo tenga que pagar consecuencias por expresar lo que estoy diciendo. Entonces, el derecho a la libertad de expresión, un derecho político-civil básico. Que las consecuencias, además, en América Latina, cuando en otras épocas la gente se ha expresado libremente, han pagado con su vida. Exactamente. Bueno, en otras épocas, pero hay países dentro de la región que también todavía están experimentando situaciones similares. O derechos económicos y sociales tan básicos como, por ejemplo, el derecho al agua potable o el derecho a un trabajo digno, ¿verdad? Que están establecidos en los instrumentos normativos de derechos humanos que una persona tiene derecho a poder tener un trabajo donde se respeten los derechos laborales, donde pueda gozar de una seguridad social, donde pueda gozar de una jubilación, de un derecho a la salud, de unos días de vacaciones. Todo eso son como un entramado jurídico que establece los grandes acuerdos sobre cuáles son las obligaciones de los estados y a qué nosotros como ciudadanía tenemos derecho de disfrutar. No son servicios que da un gobierno a la gente, no. Son derechos que tenemos nosotros como ciudadanos y ciudadanas y obligaciones que tienen los estados de entregar a su ciudadanía. En realidad, toda esta construcción, todo este avance es todo un cambio civilizatorio. Es decir, venimos de no contar con estas instituciones, con estos instrumentos, con esta concepción de derechos, al margen que, sobre todo América Latina, es una región joven. Y si lo desglosamos más en subregiones, Centroamérica es una región aún más joven que nosotros, como parte de la generación joven y los más jóvenes todavía, ya se da por sentado muchas de estas conquistas. Es decir, la paz, la democracia, el tema de derechos humanos, es como si siempre hubiesen estado ahí. Y el tema ahí es que hay, como tomamos, en inglés se dice take for granted, los asumimos como ya logrados y que no hay que ni siquiera protegerlos porque ya están ahí. Lo que vemos en la práctica y del trabajo que nosotros hacemos en la región es que en la mayoría de casos uno pensaría que todos estamos enterados de cuáles son nuestros derechos. Cosas como las que yo mencioné. Pero en la práctica, la mayoría de gente no se ha abocado a estudiar cuáles son sus derechos, mucho menos a diseñar estrategias para poder exigirlos. Y yo siempre digo, el principio básico para poder exigir derechos es conocerlos. Y con mucha frecuencia, sobre todo en la gente joven, no siempre están en la situación de conocer a qué tienen derecho y qué pueden perfectamente exigirle al Estado. Exceptuando, por supuesto, grupos y gente que está activa. Sí, bueno, y además sabes que, sobre todo después de la pandemia, que además, ¿quién nos iba a decir que íbamos a enfrentar una pandemia, que íbamos a tener que cerrar los países, que la dinámica de vida iba a ser tan diferente? ¿Qué temas como incluso los derechos digitales surgieron más en la discusión? Porque en medio de la pandemia todo el mundo decía, ah, no, pues que las clases sean virtuales, ¿no? Porque hay un derecho a la educación, pero hay, para decirlo como es, ciudadanos de primera, de segunda y de tercera categoría todavía en nuestros países. Entonces, no todos podían recibir las clases porque ni siquiera en sus aulas, en muchos lugares de nuestros países aún los chicos se tienen que sentar en blocs. Exactamente. De eso, a que digan, no, pues que en el iPad reciba la clase. Y un poco esa es la idea del trabajo que hacemos en la OEA. ¿Cuáles son las condiciones que debemos crear y establecer para que las personas puedan efectivamente acceder a sus derechos? La educación es un derecho humano, ¿verdad? En el contexto de pandemia, ¿cómo aseguramos ese derecho a los niños que, por ejemplo, viven en poblaciones dentro de sus comunidades que no tienen infraestructura de internet? O que sus padres no tienen el salario para poder cubrir también el pago de servicios de internet privado, ¿verdad? Esas son cosas que hay que resolver a nivel de política pública que crean condiciones para que las personas puedan plenamente acceder a sus derechos. Y sí es un hecho de que hay cosas maravillosas plasmadas en estos instrumentos, pero no es siempre el cotidiano vivir de las personas. Y por eso hay a veces esta cosa de que, ¿por qué me están hablando de derechos humanos si yo no los estoy viendo en mi día a día? ¿Por qué están aprobando nuevas convenciones? Si todavía no me han asegurado los derechos básicos como un trabajo digno, una educación digna y de calidad para mis hijos, o en fin, acceso a salud, todos estos derechos que estamos hablando. Entonces nos encontramos en una coyuntura en América Latina donde tenemos que invertir cada vez más en el diseño de política pública con enfoque de derechos que cree condiciones para que las personas los puedan acceder. Y un tema importante también en esta dimensión y en todas estas conversaciones de derechos humanos es que a veces pasa que, no sé, se asocia el trabajo en derechos humanos a una posición ideológica. Tenemos un espectro ideológico de derechas e izquierdas, ¿verdad? Donde usualmente los liderazgos políticos de la región se posicionan para plantear la visión de país que tienen, cómo pretenden transformar la realidad de las personas, y eso es muy aceptable y en realidad desde un enfoque de construcción democrática necesitamos todas estas perspectivas, ¿no? Esta pluralidad enriquece las respuestas de política pública que van a salir de los sistemas políticos. Pero aquí yo quizás quiero poner un poco una advertencia de que cuando hablamos de derechos humanos no estamos hablando de posicionamientos ideológicos. Las derechas, las izquierdas, los del centro, todos tenemos que estar comprometidos con una agenda de derechos humanos porque esto trasciende las ideologías. Esto está, yo siempre digo, como el gran techo arriba de todos nosotros. Es hacia lo que debemos aspirar. ¿Cómo llegar a esa realización de los derechos? La derecha dirá una propuesta, las izquierdas dirán otras, y en fin, los del centro combinarán lo mejor de los dos, quién sabe, pero la meta grande, común, la tienen todos los posicionamientos. No es algo, tenemos que ser muy cuidadosos de no decir los que trabajan en derechos humanos son gente de izquierda. Esto trasciende los posicionamientos ideológicos. Y precisamente porque va más allá de las ideologías, es importante que quienes nos están viendo y con quienes puedan conversar y demás, comprendamos todos que esto tiene que ver con nosotros. No importa si nos dedicamos al tema que sea, esto de los derechos humanos tiene que ver con nosotros. Y a mí me gusta verlo, sobre todo porque nosotros trabajamos en temas de paz, de democracia, de desarrollo, de integración. Imagínate, si ya es difícil construir en los tres anteriores, en el de integración a veces resulta bastante más complejo. Pero me gusta ver todos estos temas y creo que el de derechos humanos no es la excepción como el oxígeno. En realidad, no te das cuenta lo importante que es hasta que dejas de respirar. Lo das por sentado porque respiras, ¿no? Tú estás respirando todos los días y demás. Me encanta esa analogía. En cuanto tienes una crisis respiratoria que no puedes respirar, te das cuenta lo importante que es el oxígeno. Lo mismo pasa con la paz, con la democracia, con la integración, con los derechos humanos. Como ya los damos por sentado, hasta que nos los quitan, vemos que esto no funcionaba tan mal después de todo o esto no me pasaba antes. Pero es hasta que lo perdemos. Es hasta que nos vemos en dificultades, que nos damos cuenta que valía la pena trabajar por estos temas o que no estaban ahí para siempre. Por eso es tan importante estar enterados, tener información, construir conocimiento que fortalezca nuestro rol de ciudadanos en los países, ¿no? Y yo siempre digo que es como a por lo menos tres niveles, ¿no? A nivel individual, la posibilidad de yo ser consciente de los derechos que estoy gozando, ¿verdad? Estar consciente de ellos porque ante la ausencia de ese oxígeno tengo que también llamar la atención y pasarme a la acción, a exigirlos en el disfrute que yo puedo tener como persona. Pero también tenemos que ser responsables y tenemos que tener agencia, como dicen, para cuidar por los derechos de nuestras comunidades. Tenemos una responsabilidad también como ciudadanos de un país, de un espacio que compartimos, de recursos que compartimos, de también cuidar los derechos de las personas en mi comunidad. Si yo veo que hay un... Yo no estoy siendo directamente afectado por la falta de acceso a agua potable, por ejemplo, pero sé que gente en mi comunidad no tiene acceso a esta agua potable, que es un derecho básico para un tema de medios de vida básicos, también yo involucrarme en encontrar una solución para ellos porque eventualmente también me puede afectar a mí. Entonces, yo también quiero cuidarlos de ellos porque estamos compartiendo aquí un recurso tan básico como el acceso al agua potable. Y de ahí el tercer nivel que yo añadiría es a nivel macro, cuando tenemos gente enterada y empoderada sobre sus derechos, que está dispuesta a exigirlos para sí mismo y para sus comunidades, y que toma ese liderazgo y ese accionar para traducir esas acciones a nivel de sus naciones. Y por eso es que es tan importante también liderazgos que se involucran a nivel macro a cambiar realidades a través de políticas públicas que alcanzan a muchísima más gente que si te estuvieras encargando solamente de tu comunidad. Y un poco por eso es este diplomado que te invitamos ya por cuarto año consecutivo. Es el Diplomado Digital de Liderazgo en Inclusión Social y Acceso a Derechos, que patrocina la OEA a través de su escuela de gobierno, donde el punto es empoderar a la gente trabajando en gobiernos, en sociedad civil, en academia, bueno, en todos los sectores, digamos, de nuestra región, para estar enterados de los derechos, no solo de los que está trabajando, por ejemplo, si es alguien que trabaja derechos de las personas con discapacidad, pues profundice sus conocimientos en ese tema, pero también en las otras dimensiones de ciudadanía y de otros grupos en situación de vulnerabilidad, pero luego desarrollar herramientas, tácticas, estrategias para exigir esos derechos, para mover causas, para construir comunidades que se sumen a esas causas y efectivamente transformar políticas públicas que beneficien a muchos más y les permitan a más personas acceder a sus derechos. ¿Es un reto? Sí, es un reto, pero todos tenemos un rol que cumplir. Bueno, que además, dicho sea de paso, este diplomado cada vez se postula más. ¿Cuántos fueron? ¿Más de 2.000 personas se postular? Bueno, comenzamos en la primera edición con 200 personas y ya vamos en la última. Más de 2.000 personas que aplicaron y logramos poder incorporar en sala alrededor de 900 personas. Así que, bueno, invitamos a todos los que están siguiendo este... Para la quinta. Para la quinta. Abrimos todos los días de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se hace la apertura del periodo para aplicar y usualmente cierra el 31 de enero, así que tienen más o menos casi dos meses para enterarse y para aplicar. Pueden seguir nuestras redes sociales en la OEA, también las tuyas, porque tú siempre nos ayudas replicando el llamado a aplicaciones. Así que, muy atentos. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se abre la nueva cohorte. ¿Y cuál crees que es el principal reto en materia de derechos humanos que enfrentamos actualmente como región? Bueno, yo creo que enfrentamos retos en todas las dimensiones. Ya hablamos un poco con grados diferentes en diferentes países. Definitivamente hay algunos países dentro de la región que realmente, ni hablar de los derechos políticos y civiles, o sea, que opinar en contra del gobierno que está a cargo representa que se convierta la persona en una presa o preso político. Esas cosas están pasando hoy en nuestra región y tenemos que estar conscientes de que, digamos, si no cuidamos nuestras democracias, podemos terminar ahí. Por eso la importancia de una cotidianidad en la construcción democrática a nivel individual de comunidades y, por supuesto, a nivel de naciones. Y, por supuesto, y especialmente tú lo mencionaste, como efecto del COVID-19, hay un impacto muy fuerte en el acceso a derechos económicos y sociales de la ciudadanía. Cosas tan concretas como el acceso a un trabajo que te permita pagar los costos de tu familia, de alimentación, de dónde vives, la vivienda, una vivienda digna, etcétera. Eso, hablar en general, pero se ha pronunciado muy fuertemente, por ejemplo, afectaciones al derecho a la seguridad alimentaria. Por una combinación de factores, también los efectos del cambio climático en algunas regiones. Pero, sin duda, los efectos del COVID-19, que fue una crisis sanitaria, pero que tuvo unos impactos sociales y económicos muy fuertes. Y en esas, digamos, dimensiones de los derechos, definitivamente hay retos importantes. Pero, si tuviera que mencionar algo que es un reto y que tenemos que seguir, de estar muy atentos, digamos, de poder cuidar, es el trabajo que hacen las personas activistas en derechos humanos. En nuestra región, tenemos afortunadamente gente con mucho valor, con mucha capacidad y con muchos conocimientos que están dispuestos a poner el pie adelante y defender los derechos de todos los demás. Y en algunas situaciones, y eso no estoy hablando ni siquiera de que sean los estados que están atacando a estos activistas de derechos humanos, pero hay condiciones locales que ponen en riesgo las vidas de estas personas. Y yo te diría que como los necesitamos, necesitamos a estas personas para hacer advocacy, cabildeo por los derechos de todos, es un grupo que tenemos especialmente que proteger. Mira, y además es muy interesante porque con todo lo que podemos hablar de convenciones, de instituciones, de marcos regulatorios, de muchos proyectos, programas, de todo, lo que sigue estando en el centro es el ser humano. Y lo traigo a colación precisamente porque son tiempos en los que hablamos también de la irrupción de la inteligencia artificial en nuestra vida, en nuestra vida en muchos aspectos que quizá todavía está en una etapa incipiente, pero pues que está ahí, que va llegando con fuerza, que nos aterroriza, que nos fascina por un lado y nos llena de temores por otros. Y todo esto mientras todavía estamos tratando de tener acceso pleno a derechos desde hace muchas décadas y entonces ahora tenemos enfrente también todo el tema digital, ¿cómo están viendo ustedes todo el tema de acceso a derechos en la parte digital? Mire, es que esto y la irrupción de la inteligencia artificial sin duda añade una capa adicional de complejidad a todos estos retos que estamos viendo. Yo quizás ahí te diría que no podemos dejar de seguir trabajando por el acceso a derechos políticos, económicos, políticos, civiles, económicos, sociales de las personas. Esa agenda está ahí, eso no se va a ir con la llegada de la inteligencia artificial. Un punto también quizás premisa en esta discusión es que solo un grupo de personas se va a poder beneficiar de la irrupción de la inteligencia artificial, de cómo puede transformar procesos económicos o procesos de creación de conocimiento. es un grupo muy limitado que va a poder que en la actualidad tiene acceso a los beneficios o riesgos de la inteligencia artificial pero lo que sí es un hecho es que tenemos que sentarnos a pensar cómo asegurar que en ese entorno logramos proteger derechos en el entorno habitual también se pueden violar derechos humanos. Que protegemos los derechos de las personas, que la utilizamos a este tipo de tecnologías para beneficio de los seres humanos y que a pesar de que esté como en la dinámica de trabajo o en la dinámica de generar conocimiento o incluso soluciones a los grandes problemas del mundo, no dejemos al ser humano detrás. Que el ser humano, las personas, sean el centro de toda nuestra acción. Que todos se levanten, que nadie se quede atrás, dice el Popol Vuk, que no sean uno ni dos sino que seamos todos. De hecho, es esta cosmovisión maya, esta filosofía que está contenida en el Popol Vuk que inspira el pues el etnotiv de la agenda 2030 en realidad, de que todos se levanten, que no se quede nadie atrás. Entonces, realmente a mí me gusta ver todos esos paralelismos de cómo desde civilizaciones antiguas hay aspectos que como en el Popol Vuk de la civilización maya ya se estaba pensando muchísimo, muchísimo en la comunidad que son ahora aspectos que hemos traído con otros instrumentos en otros términos y demás pero insisto en que el ser humano sigue estando ahí al centro y por eso me parece importante todo lo que nos has compartido porque esto tiene que ver con la gente es decir, no es con la doctora Muñoz porque ella es la directora de inclusión social de la OEA no es con su servidora es con todos nosotros y tú decías en uno de los niveles que especificabas el tema más individual pero como dicen muy coloquialmente también es poner las barbas en remojo es decir no es que me afecte a mí ahora pero le está afectando a mi vecino entonces es poner tus barbas en remojo de cómo todas las conquistas que hemos alcanzado en los últimos años son también muy frágiles y las podemos perder en cualquier momento así es y eso es esencial en muchas agendas uno pensaría yo te puedo hablar de las que hemos trabajado conjuntamente también Olinda derechos de las mujeres que pensaríamos que ya hemos logrado tanto derecho al voto el poder postular candidaturas pero el poder participar de la vida pública la actividad pública y social digamos política en nuestros países y bueno ya con eso está resuelto el problema pero vemos en la práctica que todavía hay muchos retos para que las mujeres puedan entrar plenamente en política y retos que supuestamente habíamos solventado de acceso todavía vuelven ciclos digamos y resistencias a impedir que los podamos gozar plenamente entonces definitivamente hay que estar alertas tenemos que estar informados tenemos que estar involucrados en esta conciencia del Popol Vuh de lo colectivo no solamente me encargo de lo mío sino que me encargo también de los demás de la comunidad de la comunidad de una visión porque compartimos realidades recursos oportunidades el punto es por supuesto sin descuidar lo individual pero siempre poniéndolo al servicio de los demás entender la política como la gestión del espacio público que todos compartimos en realidad si la vemos así entonces ya no nos parece tan extraña tan lejana tan distante y esta cosa de que tenemos que generar condiciones e incentivos para que gente buena gente que está comprometida con los derechos humanos con el bienestar de los otros con no dejar nadie atrás del paso al frente y se involucra a resolver los grandes problemas a generar soluciones duraderas que permitan que más personas puedan gozar de bienestar y gozar de sus derechos y tenemos que generar más incentivos y aplaudir y acuerpar a esas personas que dan el paso y quieren ejercer su liderazgo y tú mencionabas un tema que no es de menor relevancia en realidad el tema de la igualdad y equidad de género que por eso precisamente en una de las tantas facetas que tienes eres cofundadora de la red de politólogas no sin mujeres para visibilizar y traer a la mesa el trabajo de las politólogas en América Latina pero todavía hay una realidad y tú la empezabas a mencionar que cuando pues uno está promoviendo todos estos temas cuando estás hablando de por qué el mantener más derechos para las mujeres y ni siquiera más derechos sino que tener acceso a los derechos que se supone tienes exactamente y que no hemos logrado tener una plena vivencia de ellos todavía hay mucha gente ahí afuera que dice ya están otra vez estas mujeres hablando de temas de mujeres ya están otra vez con la cantaleta ya están hablando de todo esto pero cuál es la realidad que tenemos en este momento de la situación de las mujeres en América Latina y eso aplica para las mujeres o para cualquier otro grupo en situación de vulnerabilidad que no es invento de que están en vulnerabilidad porque a alguien se le ocurrió decir que lo están no hay evidencia empírica hay estudios hay evaluaciones y análisis de datos que digamos confirman que hay grupos que no están teniendo las mismas condiciones para acceder a sus derechos y son las mujeres aunque somos una mayoría en muchos países somos el 51% de la población pero también me estoy refiriendo a personas con discapacidad personas indígenas personas afrodescendientes que son importantes volúmenes de la población de América Latina o sea son millones de personas y no es que a alguien se le ocurrió que son grupos en situación de vulnerabilidad hay indicadores concretos que demuestran que no tienen las mismas condiciones cuando viene alguien y dice bueno es que ahí vienen otra vez las mujeres de que no pueden de que la cuota por qué si tiene que ser por mi mérito de las cosas que he venido pensando mucho es yo no voy a negar que hay mujeres que si cuentan con condiciones plenas para poder ejercer sus derechos para poder insertarse en el mercado laboral formal y no tener brecha salarial simplemente hay una coyuntura de condiciones que permita que haya paridad salarial con sus pares varones o una mujer que tiene todas las condiciones para usar su tiempo para invertir en la política proyectar una carrera política y resolver problemas de su país yo no estoy diciendo que no hay mujeres que no tienen esas condiciones hay mujeres que tienen y nos alegramos muchísimo por esas mujeres que tienen todo alineado o por las coyunturas en las que están tienen todas las condiciones alineadas para entrar plenamente y con fuerza en esos espacios y acceder plenamente a sus derechos pero los datos confirman que una gran mayoría de las mujeres no cuentan con condiciones ni entornos que facilitan enable dicen en inglés ¿no? que les dan las condiciones para ellas plenamente acceder a sus derechos y es por eso que continuamos con la agenda de derechos de las mujeres continuamos generando legislación continuamos promoviendo cosas como las cuotas o la paridad para que más mujeres entren a espacios de poder ¿verdad? no es que hay mujeres hay mujeres que no las necesitan definitivamente pero la gran mayoría si lo necesita y es un poco esta idea colectiva de que así yo no lo necesite así yo no estoy teniendo el tema de acceder a mis derechos políticos y ser y candidatear y tener fondos para mi campaña pero veo el 90% de las otras que no lo tienen yo también me voy a ocupar de resolver las condiciones de acceso a derechos de las demás es un poco creo que volvimos un poco en círculo a la misma idea pero me encanta el uso de este ejemplo de derechos de las mujeres bueno muchísimas gracias yo creo que hay tantos temas alrededor de los derechos humanos que podríamos extender muchísimo la conversación pero creo que ha sido muy ilustrativo tu conocimiento tu experiencia también porque además eres una mujer joven que lleva muchísimo tiempo trabajando en estos temas has visto avances has visto retrocesos también y yo quisiera preguntarte para ir cerrando esta conversación cuál es tu sueño cuál es tu sueño por esta región tengo muchos sueños tengo muchos sueños sueño con una región donde los niños no tengan que sufrir inseguridad alimentaria y puedan estudiar y capacitarse y transformar sus realidades y las de sus países sueño con una región donde por ejemplo la migración no sea una necesidad sino una opción y que los gobiernos de la región sepan aprovechar el capital humano que traen las personas migrantes sueño con una región donde las mujeres plenamente podamos caminar por las calles sin temores sin tener miedo a la violencia basada en género donde podamos a la par de nuestros amigos y pares varones decidir el futuro de nuestras naciones o sea tengo muchos sueños pero bueno ahí te compartí tres muchísimas gracias bueno y yo creo que son sueños que compartimos e institucionalmente uno de los que perseguimos nosotros es el sueño centroamericano que para nosotros es muchas cosas también esa región en paz en democracia en desarrollo en definitiva con tantas cosas que sea esa región solución como es América Latina pero también una región de oportunidades en el que puedas tener las oportunidades al alcance para ser feliz para ser feliz y perseguir tus objetivos y tus metas también más personales y de comunidad así que doctora Muñoz querida Betica muchísimas gracias por compartir con nosotros en LIDERA construyendo sociedades del conocimiento y y y y y y ¡Gracias!